El arco negro El día paso a paso de Dark Souls remasterizado para la Play 4 Bienvenidos al canal amigos, muchas gracias por estar ahí Estamos en la parroquia de los no muertos y vamos a ver los pactos Y me voy a quitar del pacto de aquí, de los cazadores Porque si sigo en este pacto lo que a mi me interesa es que me ataquen Si sigo en el pacto que estoy ahora mismo en el cazador de aquí, de los bosques y tal Me voy a ir al ciego del cazador, voy a hacer este pacto Voy a hacerlo, no, voy a irme al pacto este El pacto está hecho, pero lo que pasa es que estaba en el otro Todos estos son pecados, cuando cambio hace un pacto con otro Son pecados Bueno, pues vámonos a ver si nos atacan aquí, nada más que asumemos el hocico Vamos a ver Porque no quiero llegar yo estando en el pacto y atacar Porque entonces jodo definitivamente el pacto Lo que me interesa es que me ataquen ellos Si me atacan ellos, puedo volver aquí y voy a hacerme otra vez en el pacto Pero vaya, esto es una información que os doy A mi me da igual estar en el pacto que no está porque no estoy online Entonces es lo mismo Bien, vamos a ver si es correcto Aquí en el jardín tenebroso vamos a ver si me atacan nada más que me vean Porque uno de los que me atacarán es uno que se llama París Y este es cuando me lo cargue Iré con él, que no tengo ni idea de dónde está Pues cuando me lo cargue Soltará el arco que estoy buscando y el sombrero Eso es lo que soltará Vamos a ver si es correcto Me voy a Aposentar en la hoguera Por si acaso Parmaray aquí muriera No aparecer en el quinto pin Es un buen plan, sí Vamos a ponerlo aquí Este es el primer sitio bueno del Dark Souls Para hacer farmeo Este sitio De hecho lo voy a hacer tal como se hace el farmeo aquí Sin necesidad de con un nivel bajo pelear con esta gente Porque son muy fuertes Entonces lo que tenemos que hacer es Ya lo explico, ¿no? Hay un vídeo por ahí que lo explico también Pero bueno, vamos a hacerlo otra vez Como veis ese os llega Y se tira Este es el mago que está tirada Ahora vamos a ir por otro más que hay por aquí Aquí debe de haber tres más Tengo que llamarlo A la atención para que me siga Y a repetir Esto se hace cuando tú vienes aquí con un nivel de 20 Y además que es más rápido El subir nivel Y con eso Porque esta gente suelta en 2000 Cada uno Y con esos niveles tan bajos Vienen de maravilla Ahí se ha ido ya, ¿no? O se va a ir Ya se ha ido Adiós Serán giliboyas Bueno, queda otro ahí arriba Estos son los que yo conozco de cuando yo aquí he estado farmeando Que he farmeado mucho, mucho, mucho aquí Queda otro por ahí arriba Al lado de la De donde está la gata Pero ninguno de ellos es París Ninguno Vaya, yo todavía no le he visto A París la cara A ver si por aquí Me ataca Lo veo o algo Porque vaya Aquí ya tenemos que jugar con La magia O la labarda O la labarda O lo que sea Este no es París Este trae una armadura Demasiado armadura Aquí Los arbolitos de los cojones Esto es lo que me jode a mí Los arbolitos Bueno, en el momento que estoy haciendo esto Yo tengo un nivel de 129 Me parece que es Y la labarda Hace un daño enorme Está a más 10 Encantada Y hace un daño enorme Entonces Ya es distinto No veo nada aquí Hijo puta Este no es tampoco Ser del hacha Esto Si os pillan por un nivel Bajo, bajo Preparadlo Bueno Vamos a ver Donde está París Está aquí Este cena Que es uno Que me interesa mucho Todavía me quedan Cosas que comprarle Aunque el anillo Que él vende Ya lo tengo Pero todavía Aquí tengo algunas cosillas Que comprarle Y lo que tengo que hacer Yo ahora Después de hacer esto Es volver a coger El pacto Desde la Desde No a venir a hablar Con la gata Sino directamente Coger el pacto Desde Pues desde la hoguera A ver si me deja Y si me deja Pues ya está hecho No hay problema Venimos aquí otra vez Y no nos deben de atacar Pero de todas maneras Este cena Nos vende Allí en la ciudad Infestada Bueno Abajo más bien En donde está el pantano Allí donde él Nos vende cosas Este si es Pari Está con el arco ahí Dale que te pego Ahí está hijo Adiós Vamos a ver si es correcto Esto Recoger objeto Humanidades gemelas Y aquí está El arco negro de Pari El sombrero de Pari Bueno pues esto es todo Aquí ya no hay nada más Que hacer amigos Espero que el vídeo Os haya gustado Desde aquí os mando Un saludo a todos Muchas gracias Y si tenéis preguntas Aquí me tenéis Hasta luego Un saludo a todos CC por Antarctica Films Argentina